Oscar López, él nos tiene las reacciones al respecto, buenos días Oscar. Buenos días, muchas gracias licenciada Cecilia Mejía, licenciado Eduardo Maldonado, auditorio de HCH Televisión Digital. Y efectivamente la población del Bajo Aguán, del departamento de Colón, pues espera, verdad, que pronto se puedan aperturar la universidad, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presencial, de manera presencial, con carreras de acuerdo al área, producto de la lijanía de Colón. Colón se ubica aproximadamente de 5 a 8 horas desde Tegucigalpa, y realmente la UNAYA tiene presencia en este sector a través del CRAED, es un sistema de educación a distancia y ofrecen dos carreras, administración de empresas agropecuarias y pedagogía. Me acompaña el máster Juan Carlos Rosales, máster, actualmente estas dos carreras que ustedes ofrecen como CRAED, ¿qué tanta es la demanda que tienen puntualmente acá en Colón? Muy buenos días amigos televidentes de HCH, un gusto estar con ustedes el día de hoy, y precisamente acá en Tocóa Colón estamos con lo que es el Centro de Recursos de Aprendizaje a Distancia, ofreciendo las carreras de pedagogía y administración de empresas agropecuarias, el cual viene a ofertar una serie de conocimientos en base a lo que se está dando en la zona, pues que es el desarrollo a nivel de administración de empresas y al mismo tiempo el desarrollo del agro. Y precisamente en lo que es a nivel de pedagogía, pues tiene mucha demanda. Y precisamente ahorita en la universidad nos estamos dando casos donde hay aulas que tienen hasta 20, 30 alumnos y con la posibilidad de querer ingresar a nuevas carreras y eso es precisamente lo que se anda buscando. Máster, puntualmente, los jóvenes del departamento de Colón, pues necesitan, han solicitado en reiteradas ocasiones de que se aperturen carreras como la ingeniería, que solo está en el CURLA, que es para el tema de agronomía y también el tema de turismo. ¿Se ve posible que pueda ser esto real este año? Las posibilidades son grandes, siempre y cuando se cuente con la gestión de nuestras autoridades, tanto a nivel de congreso como a nivel municipal, para hacer esta gestión. Y a nivel de universidad, pues estamos anuentes y estamos queriendo participar en este proceso de hacer presencial la universidad, porque precisamente vendría a beneficiar a todo el municipio de Tocóa, precisamente a aquellos estudiantes que viajan hasta Ceiba, viajan a Tegucigalpa a buscar una nueva oportunidad de estudio. ¿Pero sí están pidiendo estas carreras? Se están pidiendo esta carrera, se están pidiendo ingeniería agroindustrial, que se está impartiendo actualmente en una Tegaguán, en Olanchito, la están pidiendo porque está asociada directamente al desarrollo del agro combinado con el procesamiento. Muchas gracias, el máster Juan Carlos Rosales, hablando sobre el tema, ¿verdad?, de la población del departamento de Colón, el estudiantado tiene que viajar a Tegucigalpa o San Pedro Sula para poder obtener una ingeniería o este tipo de educación superior. Es por ello que pues la solicitud está permanente para que se puedan traer estas carreras al sector. Con este informe y no hay consultas, regresamos a Tegucigalpa. Bien.